Hola, mi nombre es Gabriela García Peterson, tengo 14 años y practico natación desde hace 5 años. Practico natación porque es un deporte muy bonito, muy inspirador y se trata de mucha disciplina. Mi rutina de natación, ondulación, porque se trata de dinámica, se trata de rapidez, de competitividad. Sí, amigos muy buenos y también que me ayudan a mejorar así como yo los ayudo a mejorar a ellos. Lo que más me gusta estar en el agua es la tranquilidad, ver cómo se escuchan las olas, cuando bajo la aleta, la concentración. Me siento orgullosa de ser una nadadora de San Andrés porque no es un deporte que muchas personas practiquen y digamos que muy reconocido en la isla. He tenido muchos miedos nadando en el mar porque me encuentro en las mantarrayas, las barracudas así de la nada y me asusto mucho. Yo he salido de eso pues ya acostumbrándome, viéndolo casi siempre y ya es como que me asusto pero es como que ya normal. Que no tiene por qué tener miedo, el mar es un lugar muy bonito, que da mucha paz y tranquilidad, así sea que esté muy rebosado el mar. Mi comida favorita después de un entrenamiento es la hamburguesa. Mi película favorita es La princesa y el sapo porque se trata de una princesa, o sea que antes no era princesa y por poder seguir sus sueños logró ser una persona muy grande. Pues yo me preparo acordándome de todo lo que el profesor me repite en los entrenamientos y que él siempre me ha dicho de que a pesar de que a veces no me vaya siempre muy bien en los entrenamientos, él sabe en el fondo que yo puedo y que tengo la oportunidad de ganar. Mi consejo para los niños y jóvenes que quieren practicar un deporte es que así empiecen, o sea cuando empiecen sea algo muy difícil nunca paren y persigan sus sueños porque pueden llegar muy lejos. Rendirse no es una opción. ¡Chao!